Muy agradecido con la comunidad, realmente es gratificante ver el entusiasmo de los niños, de los adultos, pues alrededor de los telescopios y de los aparatos que llevamos precisamente para explicar esos fenómenos celestes como las fases de la luna, por qué ocurren los eclipses y por qué es que estamos observando los planetas pues en las noches, eso ocurre debido pues a la revolución de los planetas en torno al sol y a la posición aparente que están en el cielo uno del otro. También hablamos pues de la importancia que tiene la astronomía en la sociedad y por qué pues requerimos ese sueño de tener pues entre nosotros un planetario para Barranca Bermeja, por eso la invitación que hago es que apoyen el Planetario para el Centenario, una gran iniciativa que tenemos desde hace muchos años pero que lastimosamente no se ha dado gobierno tras gobierno. Muy agradecido con todos realmente por ese respaldo y haber acudido pues a la observación de los planetas y agradecer también precisamente a los patrocinadores porque sin ellos no es fácil realizar un evento como el que realizamos anoche.